En las últimas décadas se ha hablado, alimentado y divulgado la leyenda urbana de la base extraterrestre frente a las escolleras de Playa Miramar, misma que protege de los huracanes Atampico y Madero. Pero hay quienes aseguran que han estado en ese sitio, que es una ciudad y se llama Amupac. Uno de estos supuestos visitantes al espacio bajo el Golfo de México es Juan Carlos Ramón López Díaz, presidente de la Asociación de Investigación Científica OVNI de Tamaulipas, quien narró su versión en El Sol de Tampico. Nunca más. Se dice, se cuenta que. Él es originario de San Luis Potosí, hijo de Doña María Isabel Díaz y Don Genaro López Rangel, este último seguidor de la fraternidad Rosa Cruz y Mazón, aprendiendo de él a creer en cosas que los demás no creían, a ser diferente, a investigar, a llegar a su propia verdad. Y él cita, mis padres solo me decían, no todo lo que lees es cierto. A corta edad, llegó a Ciudad Madero y aproximadamente a los ocho años, recuerda que subía al techo de la casa, ubicado en lo que hoy es Avenida Madero, en la colonia Árbol Grande, para observar el cielo. Estos fueron sus primeros avistamientos y hoy, con más de 50 años de edad, está seguro de lo que habla, ya que afirma, se basa en un método científico y no en suposiciones o dichos. Es decorador y psicoterapeuta, además de contar con una carrera técnica en circuitos eléctricos, practica la meditación y el uso de ambos hemisferios cerebrales. En febrero de 2015 decidió fundar con su grupo de profesionistas la AICOT, que hoy tiene más de 30 miembros que se reúnen regularmente para intercambio de información sobre el fenómeno OVNI, además de contar con apoyo de la Mutual UFON Network, la organización estadounidense más antigua que investiga estos avistamientos. ¿Cómo visitar la ciudad extraterrestre? No es un viaje físico. Amupac, dice López Díaz, fue nombrada por primera ocasión por el ingeniero Alberto Secua, el ingeniero electrónico que refirió este sitio de seres provenientes de Marte. La pregunta obligada, ¿ha viajado usted a esa ciudad? Y sin titubear el nombre residente de la colonia Jardín 20 de noviembre de la ciudad Madero, aseguró que sí. No es un viaje físico, sino astral, para el que es necesario prepararse emocionalmente mediante un proceso de desintoxicación del cuerpo y no consumir carne. A lograr el contacto, que en ocasiones es solo con llamarlos, nos metemos a la esfera de luz, sobrevolamos la ciudad ni nos vamos a la playa. Explica que avanzan unos kilómetros mar adentro, justo entre los límites de los estados de Tamaulipas y Veracruz, se meten al mar y llegan a unas con puertas que se abren después una rampa y estamos en su ciudad. Los visitantes, que aseguran han sido pocos y casi nadie se ha atrevido a hablar del tema, ven una ciudad de luz, básicamente de cristal y metal. Yo la comparo con zonas como Estocolmo, pero sin árboles. Hay luz, pero no se ve un sol. La organización social que describe el presidente de ICOT son, en su mayoría, de científicos, ingenieros, doctores. No sé si haya obreros o tengan nombres, la mayoría son altos y blancos. Andan por las calles, son fríos sin tener contacto con nadie. Los aliens de Tampico y Ciudad Madero son seres buenos de luz. El acceso, menciona, es obligado como una guardia de tres seres metiéndose en ese contacto que realizó hace algunos años por un tiempo terrenal de aproximadamente un minuto. Los seres que describe el entrevistado asegura son buenos o llamados de luz, quienes llegaron a instalarse frente a la costa atraídos por conocer a los humanos y sus sentimientos, así como por el otro monoatómico polvo blanco derivado del oro y platino relacionado con el misticismo y poderes extraterrenales que precisa el entrevistado abundan en la zona. Ellos querían saber cómo es que nosotros sentimos, ya que para ellos eso no existe, menciona el hombre quien puntualiza. No se trata que nadie me crea, solo que me gusta contar lo que he vivido. En Miramar se ubica, según el entrevistado, una gran ciudad llamada Amupac, aunque precisó que hay otros sitios considerados como bases. El Cerro de Bernal en Tamaulipas, el Cerro de Cabadilla, municipio de Azuluama, Veracruz, el Cerro de Bernal. Hay otras pequeñas ciudades, es más, se considera en cada pirámide que se tiene en México, es un sitio donde están, dijo. En el caso de Cebadilla, cada 20 de noviembre realizan la ceremonia del Fuego Nuevo. Se da la alineación de las Pleiades, cúmulo estelar de la constelación de Tauro, siendo la fecha en que todas las culturas ancestrales, desde la Azteca, Chichimeca, Mayas, Olmecas o Aztecos, se reunían para solucionar problemas y rendir ofrendas, recordándoles de dónde venían, menciona. Esta misma ceremonia, apuntó, se da también en el Cerro de la Estrella, en el Estado de México y en Zacatecas. Es un contacto masivo con ofrendas a la Madre Tierra, como lo hacían nuestros antepasados, y que se arrebató con la conquista, el invento de Quetzalcóatl, que es un ideal de una autotransformación de serpiente a águila, de arrastrarte a volar, agrega. Pero pasemos de extraterrestres de Tampico versus huracanes con el poder de la mente colectiva. El presidente de la ICOT precisó que sí puede existir una relación de la ubicación de la ciudad extraterrestre con los ciclones o huracanes que no lleguen a la zona, pero sostuvo que es más fuerte el poder de la mente de los pobladores de esta región y así lo creen. La mente colectiva está cargada con este concepto. Entonces se genera un gran campo de fuerza que puede generar este fenómeno de repulsión, explica el entrevistado quien añade, pero no hay que dejar ese tema ni a Dios ni a los extraterrestres, hay que ser responsables de nosotros mismos y aplicar las medidas de precaución, cultura y prevención. Aunado a eso, varios ingenieros han coincidido sobre que fueron instruidos para enterrar barras de alineación de metales que ellos pagaron de un diámetro y extensión determinada, que fueron enterradas entre las escolleras y el límite con alta mira, lo que ahí está genera una fuerza repelente. Además, estudiosos del tema consideran que la región tiene un gran vórtice de energía, al contar con la presencia de varias pirámides, ahí en la zona de Tancol, en el cerro Adonegui, por la báscula y la calle Río Verde de la Colonia Obrera, la de las Flores, entre otras. A la par, el 11 de agosto de 2019, la Organización Editorial Mexicana publicó un artículo 50 años con ovnis y sin huracanes, ofreciendo referencia a los primeros avistamientos de grandes objetos voladores no identificados documentados en este impreso. Justamente en agosto del año de 1967, solo un año antes, en octubre de 1966, el huracán Inés impactó al sur de Tamaulipas, siendo el último fenómeno que ha ingresado de manera frontal. Verdad o mentira, leyenda o hecho científicamente probado, lo cierto es que la historia de los extraterrestres de la playa Miramar ha trascendido fronteras, con entrevistas a la ICOD por medio de internacionales como la BBC de Londres y el History Channel con gran impacto en Europa. ¿Y tú, mi cuervito, crees en la base extraterrestre y en su ciudad llamada Amopak? ¿Consideras que los aliens protegen a Tampico y a Ciudad Madero? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!